Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil, en este vídeo vamos a resolver el siguiente ejercicio Encontrar la ecuación de la línea recta en su forma ordinaria general y simétrica de una recta que pasa por el punto menos 3, 4 y tiene pendiente menos un medio Siempre que tengamos que encontrar la ecuación de una línea recta vamos a utilizar esta fórmula de aquí En esta fórmula la Y y la X son variables, ellas se van a quedar así Y1 y X1 son las coordenadas del punto por el que pasa la recta X1 va a ser la coordenada X del punto y Y1 va a ser la coordenada Y Y la M que aparece aquí, esa es la pendiente de la recta, o sea, M vale menos un medio Lo que vamos a hacer simplemente es sustituir estos datos en la fórmula Entonces empezamos, escribimos la Y que aparece aquí, esa no la vamos a cambiar Luego tenemos menos y en lugar de Y1 vamos a poner 4 Después el igual y en lugar de la M ponemos menos un medio Abrimos paréntesis y ponemos la X que es la otra variable que no se cambia Luego menos y el X1 que vale menos 3 Entonces como hay que poner otra vez aquí otro menos para no repetir dos veces el signo menos Se pone un paréntesis, así ponemos menos paréntesis menos 3 Y cerramos el paréntesis que abrimos desde acá A esta ecuación se le llama la forma punto pendiente Pero a nosotros nos están pidiendo forma ordinaria, general y simétrica Así que vamos a calcular cada una de ellas Vamos a empezar con la forma ordinaria Para la forma ordinaria lo que vamos a hacer en primer lugar Es multiplicar estos signos que aparecen aquí Menos por menos nos da más, así que nos va a quedar de esta forma Todo igual, nada más aquí es X más 3 Y lo que vamos a hacer es multiplicar el menos un medio Por cada uno de estos términos Vamos a hacer esta multiplicación Así que lo del lado izquierdo pasa igual Y menos 4 igual Y esto de aquí lo vamos a multiplicar Menos un medio por X queda menos un medio de X Y luego tenemos que multiplicar menos un medio por 3 Es una multiplicación de una fracción con un entero Así que vamos a poner abajo al 3 un 1 Y lo que hacemos es primero multiplicar los signos Tenemos menos por más menos Y ponemos una línea de fracción para poner el resultado Y vamos a multiplicar los números de arriba 1 por 3 queda 3 y eso se pone arriba Y luego los números de abajo 2 por 1, 2 y lo ponemos abajo Y lo que sigue después de aquí es Este menos 4 que tenemos aquí restando a la Y Lo vamos a pasar sumando Entonces tenemos el menos 4 lo vamos a quitar Tenemos toda esta parte de aquí Y este menos 4 pasa sumando aquí Aquí ya casi terminamos Ya tenemos despejada la Y Pero lo que hay que hacer aquí ahora Es la operación de esta fracción con este número La voy a hacer acá aparte Menos 3 medios más 4 enteros Siempre que tengamos que sumar una fracción con un entero Le ponemos un 1 abajo al entero Para convertirlo en una fracción Y poder hacer la operación Ponemos una línea horizontal Y multiplicamos los números de abajo 2 por 1 queda 2 Y luego multiplicamos cruzado Menos 3 por 1 queda menos 3 Y 2 por 4 queda 8 Recordemos que aquí los signos que van son en este mismo orden Que aparecen aquí Menos y más Luego Menos 3 más 8 nos queda 5 Y el resultado es 5 medios Así que en lugar de poner menos 3 medios más 4 Vamos a poner menos 5 medios Y esta es la ecuación En la forma ordinaria La forma ordinaria siempre es despejar la Y Va a quedar Y igual Y del otro lado nos va a quedar la X Con algún coeficiente Y un término independiente Esa es la forma ordinaria Y lo que tiene de especial esta forma Es que el coeficiente de la X Es igual siempre a la pendiente El otro término va a ser igual a la coordenada en la que intersecta la recta al eje Y Eso ya se ve más gráficamente Lo veremos en algún otro vídeo Pero bueno Esa es la forma ordinaria Es una forma de encontrarla Ahora vamos a encontrar la forma general Para encontrar la forma general Empezamos desde la forma punto pendiente Que ya calculamos antes Y lo que vamos a hacer es El 2 que aparece aquí abajo dividiendo Lo vamos a pasar multiplicando De esta forma Y luego vamos a hacer las operaciones Tenemos 2 por Y 2Y 2 por menos 4 Nos queda menos 8 Ponemos el igual Luego menos 1 por X Queda menos X Recordemos que no es necesario poner el 1 Menos 1 por 3 Nos queda menos 3 Y lo siguiente que vamos a hacer Esos términos que están a la derecha Pasarlos a la izquierda Con signo contrario Aquí el menos X va a pasar como más X Y el menos 3 va a pasar como más 3 Entonces ponemos el más X y el más 3 Y como del lado derecho de la ecuación Ya no nos va a quedar nada Como va a quedar vacío Lo vamos a poner igual a 0 Este 0 indica que aquí ya no hay nada Lo que sigue de aquí es reducir términos semejantes Nada más tenemos el menos 8 y el más 3 Hay que hacer la operación Y también vamos a ordenar los términos Siempre se empieza escribiendo la X Luego escribiendo la Y Y luego escribiendo el resultado de los números Menos 8 más 3 Nos queda menos 5 Y queda igual a 0 Esta es la ecuación general Entonces en la ecuación general Tenemos todos los términos de un lado Y del otro lado tenemos un 0 Y los tenemos ordenados X, Y Y el término independiente Ahora vamos a encontrar la forma simétrica Y para ello va a ser más fácil Empezar desde la forma general Que acabamos de encontrar En primer lugar lo que vamos a hacer es El número que se encuentra solo El número sin letra Lo vamos a pasar al lado derecho Como aquí está con signo menos Pasa al lado derecho como positivo Ahora vamos a dividir toda la ecuación Entre el número que aparece a la derecha O sea, vamos a dividir todo entre 5 X entre 5 Simplemente lo ponemos así X sobre 5 Luego tenemos Más 2Y sobre 5 También lo vamos a poner ahí O sea, nada más estamos separando esta parte Y luego 5 entre 5 Nos va a quedar 1 De hecho siempre del lado derecho Nos tiene que quedar un 1 Porque siempre estamos dividiendo Entre el número que aparecía a la derecha Y finalmente lo que tenemos que hacer es Quitar el 2 que aparece aquí al lado de la Y O sea, tenemos que dejar la X y la Y Solas arriba sin ningún coeficiente Pero como aquí la Y ya tiene aquí un 2 al lado Lo que vamos a hacer es quitarlo Y para eso lo vamos a mandar hasta acá abajo Abajo del 5 O sea, vamos a tener el X sobre 5 Normal porque ese no tiene ningún número aquí Pero aquí vamos a tener Y sobre 5 Y el 2 lo mandamos hasta acá abajo Y esto queda igual a 1 Esta es la forma simétrica Entonces la forma simétrica es X sobre algún número Que puede ser entero o ser fracción Luego Y sobre otro número Que en este caso es una fracción Igual a 1 Esa es la forma simétrica Y ya terminamos entonces aquí el ejercicio Si les gustó este vídeo Den like Comenten si tienen cualquier sugerencia o duda También recuerden que pueden proponer algún ejercicio en los comentarios Y ya en un vídeo más adelante lo subo Suscríbanse a mi canal para recibir más vídeos como este